InfoZona se encuentra hoy en la Municipalidad de la Ciudad de Castelli con su titular el Dr. Francisco Echarre, a quien saludamos en este día. Muy buenos días, Dr. Echarre. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bien, muchas gracias por venir a Castelli. Un placer recibirlos en mi oficina y, bueno, charlar un poco sobre la realidad de nuestro municipio y sobre la realidad de nuestros vecinos. Y precisamente a eso apuntamos. ¿Cuál es la realidad del distrito de Castelli actualmente? La realidad es una realidad de crecimiento, de muchísimo trabajo, donde los vecinos de Castelli ven una gestión pujante, ven una gestión que se ocupa de los problemas y trata de resolver todos y cada uno de los problemas, ya sean de seguridad, sean de salud, sean de tránsito, sean de vivienda, sean de infraestructura y una gestión municipal que trabaja en conjunto y coordinadamente con el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Así que creo que los vecinos de Castelli han visto un cambio muy pronunciado desde hace dos años a esta parte, donde hace 26 meses que asumimos y no hemos parado de hacer obra pública para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Precisamente, hace pocas horas he observado que van a tener un acto dentro de dos días con la presencia de funcionarios policiales y nacionales. ¿Es así? Sí, el jueves a la día de la mañana vamos a entregar 100 lotes para que los vecinos que accedieron al programa Procrear puedan tener el sueño de tener su casa propia y es un esfuerzo en conjunto porque son vecinos que no tenían lote, que no tenían tapeno, que es el principal obstáculo para acceder a la vivienda hoy en la República Argentina. Entonces, en un esfuerzo en conjunto entre ANSES, los bancos bibliotecarios y la municipalidad se puede coordinar para facilitarle a esta familia de Castelli, en este caso, puedan tener su casa. ¿Por qué digo esto? Porque son vecinos que si bien tienen capacidad crediticia de ir al banco y calificar por su recibo de sueldo y un crédito, no tienen el lote donde construir su casa y el lote lo pone el municipio. Entonces, la municipalidad pone el terreno, Procrear y Banco Bibotecario ponen el crédito, ponen el dinero y la gente después, a 20 años, tiene una cuota accesible que seguramente va a ser más baja que lo que está pagando de alquiler. Así que, con un esfuerzo en conjunto, podemos resolver una parte de este problema, digo una parte porque el déficit habitacional es mucho mayor a las 100 familias. Pero bueno, uno tiene que empezar por algo, tiene que avanzar y el jueves a las 10 de la mañana se va a ver reflejado ese trabajo que hace un año y medio que venimos trabajando conjuntamente con ANSES. Fuimos el primer municipio de la República Argentina que firmó este convenio, así que también es un orgullo que el jueves seamos el primer municipio. Me decía el gerente del Banco Bibotecario que desde el año 1990 no se ve en la provincia de Buenos Aires esto de que el municipio colabore y ayude en trabajar conjuntamente con la entidad bancaria para solucionar el problema de vivienda. Así que para nosotros es un orgullo, no solo esto, sino el orgullo más grande es poder solucionar a 100 familias de nuestra ciudad, que los conozco desde siempre, desde que soy chico, nos hemos criado juntos en Chocalo, hay compañeros míos de la primaria, poder ocupar este lugar y trabajar en algo que para uno es un trabajo de todos los días, pero realmente la casa propia le cambia la vida a una familia entera. ¿Qué son, o qué es, mejor dicho, Los Octubres? Los Octubres es un grupo de intendentes kirchneristas, peronistas, que tenemos muchos puntos en común, el más fuerte creo yo es el generacional, somos todos intendentes jóvenes, que somos nuevos en la gestión de gobierno y que estamos llevando adelante gestiones de avanzada en muchísimos temas, así que vimos la necesidad de unirnos para apoyar y sostener a este modelo nacional y popular que tiene un poco más de 10 años en Argentina y que hoy le ha permitido a todos los intendentes del país realizar las obras públicas que nunca se habían podido realizar en distintas ciudades. Nosotros tuvimos la suerte por un lado y la mala suerte por otro de llegar a la gestión de gobierno en el 2011, ojalá nos hubiese tocado estar en el 2005, en el 2006, donde la Argentina vivió su mayor esplendor en cuanto a obra pública. Bueno, nos tocó en el 2011 y así todos avanzamos muchísimo en la realización de obra pública que fue prometida por años y nunca se pudo realizar. Así que nos une eso, nos une la ideología, nos une la lealtad, nos une una amistad muy importante que tenemos en términos personales. Yo he viajado a distintas provincias, fui a ver al Papa con algunos de los integrantes de los octubres y la verdad que nos sentimos plenamente identificados, no solo por una cuestión política sino también por una cuestión personal. Así que no tengo dudas de que ese grupo va a seguir creciendo, no solo en cantidad sino en calidad. Volviendo a Castelli, hemos observado que en el hospital municipal también se están realizando obras y se está ampliando el mismo. Sí, nosotros cuando regresamos teníamos un hospital que era una sala de primeros auxilios, porque digo esto porque no se realizaba ninguna intervención quirúrgica, cualquier urgencia mínima que había se tenía que trasladar. Entonces teníamos un sistema de salud que generaba un gasto enorme en el sistema de traslado porque se trasladaba todo y no se invertía en un sistema de salud local, en un sistema de salud propio. Entonces empezamos a apostar a eso. Hoy tenemos alrededor de 300 intervenciones quirúrgicas por año, lo que nos ha permitido también mejorar enormemente la coparticipación provincial, porque la coparticipación provincial también depende del sistema de salud y de los niveles de atención y de las complejidades que tiene el hospital y por supuesto de la cantidad de intervenciones o de consultas que se hacen. Hemos mejorado muchísimo en ese aspecto, pero más que nada hemos mejorado muchísimo en la atención a nuestros vecinos, en la atención y salud a nuestros vecinos. También el Distrito del Castello ha sido uno de los de la región que ha tenido, como hablábamos al principio, un mayor impulso en lo que es la obra pública, tanto sea en la terminal de ómnibus, en el parque que se construyó y en toda la plaza, en todo ese sector verde. Sí, la verdad que nosotros en estos dos años hemos triplicado el presupuesto municipal, un poco más de triple tenemos el presupuesto municipal en dos años. Y eso es por trabajo, pero también es por el gran acompañamiento que tenemos del gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Porque uno, es verdad que cuando se sienta en la silla de Intendente y ve las finanzas y ve los ingresos que tiene locales, rápidamente se da cuenta que no puede hacer absolutamente nada, porque los ingresos ni siquiera alcanzan para los gastos fijos. ¿Cuánto es la tasa de cobrabilidad que tiene actualmente? Y tenemos en el sector rural alrededor del 85% y en el sector urbano del 60%. Eso se replica más o menos, un poco más o un poco menos en todos los municipios. Siempre el sector rural tiene una tasa de cobrabilidad mayor al sector urbano, porque obviamente en el sector urbano generalmente está la gente con menos capacidad de pago que en el sector rural. Y uno lo entiende y es muy difícil detorcer esto. Uno puede, tiene dos caminos, o el camino de la presión fiscal o el camino de los incentivos. Tratar de premiar al que tiene la tasa al día. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema que ahora vamos a sortear los primeros 150 setos de basura que el municipio se lo va a colocar gratis a los vecinos que tengan las tasas al día. Entonces, esto hace que haya un incentivo para que el vecino tenga la tasa al día. Que no solo sea de alumbrado, barrero y limpieza, que realmente ha quedado obsoleto ese concepto, porque hoy los municipios tienen muchísimas más funciones que alumbrar o barrero y limpiar. Tenemos la seguridad, tenemos la salud, tenemos el tema del tránsito que se ha tornado con una complejidad muy importante, producto de las motos, que es el primer medio de transporte al cual acceden las familias y los trabajadores. Y uno no puede andar secuestrando motos todo el día, sino que tiene que educar y tiene que prevenir. Y es un trabajo que también genera gasto y genera inversión. Tenemos las cámaras de seguridad. Bueno, tenemos un universo de gastos que hace 20 o 30 años no existía. Y seguimos cobrando la tasa por esos tres conceptos que eran las funciones históricas de los municipios. Entonces, uno tiene que ir viendo cómo va generando conciencia en el ciudadano que si quiere tener un sistema de salud eficiente, que si quiere tener seguridad, bueno, tiene que pagar las tasas. Y esto no hay que tener vergüenza en decirlo. Muchas veces los intendentes no tienen una política de cobrabilidad sustentable en el tiempo porque creen que genera algún costo político. Yo estoy convencido que el mayor costo político es no hacer nada. En los últimos días también se está evaluando, o ya se ha evaluado, la incorporación de la patrulla rural a lo que es actualmente la policía. Sí, eso también tiene que ver con una historia de coherencia. Yo cuando asumí, asumí el 10 de diciembre, el 23 o el 22 de diciembre, vino el Ministro de Seguridad y Justicia a ese entonces, Ricardo Casal, y tomamos la decisión con el Consejo Liberante, por mayoría del Consejo Liberante, de sancionar la ordenanza de adhesión a las policías comunitarias. Y el intendente, a partir de ese momento, se hizo cargo de la policía local. También, gracias a gestiones nuestras, que fueron iniciadas, ni bien yo asumí, que fue una vieja promesa de 5 o 6 años para atrás, que nunca se pudo llevar adelante, fue también el nombramiento de una fiscalía descentralizada en Castelli, que hoy no se ve de mucha utilidad para los vecinos porque hay una inmediatez muy importante entre la justicia y el vecino, que muchas veces los vecinos no saben ni quién es el fiscal, ni quién es un representante en la justicia. Bueno, en Castelli hoy tenemos una fiscal que es de acá, que vive en Castelli, que la gente la conoce, que sabe quién es, que conoce a su familia. Entonces, el compromiso es mucho mayor. Y sufrimos como sufren todos los distritos de nuestras características, el delito rural, y teníamos deficiencias, o tenemos deficiencias en la patrulla rural, así que hace muy pocos días también tomamos la decisión de incorporar a la esfera municipal la patrulla rural. Que esto tiene sus matices, porque por un lado uno le permite tener más margen en la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con el patrullaje, en lo que tiene que ver con la incorporación de personal, pero también es verdad que uno incorpora responsabilidad, que uno incorpora compromiso y que incorpora exposición, porque cualquier cosa que pase la gente es muy difícil que vaya a la plata al Ministerio de Justicia a reclamar que lo robaron. La gente le viene a reclamar al intendente. Así que esto también, como te decía, es ser coherente con un proyecto de gestión y con hacerse cargo de los problemas. Yo creo que es lo que la gente quiere de un intendente, que enfrente los problemas y que los trate de resolver. Ya la última, ¿cómo es la relación del intendente Charle con sus colegas de toda la región? En general tengo muy buena relación con todos, con los peronistas soy amigo y con los radicales tengo una relación de vez en cuando institucional y la verdad que tampoco me interesa mucho tenerla porque cuando uno ve su pueblo rápidamente ve que los llevan a la ruina. Así que prefiero hablar con intendentes que hagan y que apuesten al crecimiento de sus ciudades y no al fracaso. Y se viene Charle en 2015, o sea Francisco Charle en 2015. Sí, tengo la decisión tomada en este año y medio que me queda de gestión, no solo trabajar en lo que tiene que ver estrictamente con la gestión municipal, sino empezar a proponerle a los vecinos que esto tiene que continuar cuatro años más. Y tiene que continuar porque cambiar una ciudad en cuatro años es muy difícil. Uno puede poner los cimientos de una casa, pero no puede terminar su trabajo. Entonces nosotros tenemos muchas cosas que son muy importantes para la ciudad, como es el parque industrial, como es la recuperación de nuestra laguna que va a tener un impacto muy fuerte en la economía local a través del turismo, como son los planes habitacionales que vamos a seguir construyendo. Y el crecimiento de nuestra ciudad depende de eso. Entonces, la verdad que uno al ser joven, al tener una gestión pujante, tiene distintas posibilidades de irse a otros lugares, a otros cargos, pero creo que no hay alegría más grande que quedar en la historia de su pueblo. Así que nuestra idea como gestión es esa, es que haya un antes y un después de nuestro paso por el municipio. Después los intendentes que vendrán tendrán la responsabilidad y así se lo va a exigir la gente de que continúen haciendo crecer a nuestro pueblo, que no sea más ese pueblo oscuro, triste, que parecía que nada se podía hacer, porque nosotros teníamos esa lógica en Castelo. Había una gestión municipal que solamente se ocupaba de tratar de demostrar que todo lo que decían los demás, que se podía hacer, decían que no. Y había un desánimo muy grande en nuestra gente, que nos costó revertir. Nos costó mucho revertir, porque cuando empezamos con la vivienda decían, no van a hacer nada, no se va a poder hacer. Bueno, y a poco los vecinos vieron que las cosas se podían hacer y rápidamente se empezaron a dar cuenta de quién había sido el mentiroso y quién había estado equivocado por tantos años. Muy bien, doctor Echerry, intendente del distrito de Castelli, le agradecemos, InfoZona le agradece la gentileza que ha tenido el día de hoy la resignación de su deporte. No, gracias a usted, muchas gracias a su disposición. Gracias. 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 Gracias.